52 años tiene Estela Rodríguez Sánchez, que nos llama de la Benito Juárez. El viernes llamé para decirle al señor Mario Méndez sobre el resultado de las encuestas a favor de AMLO. Él contestó que si yo le mostraba con pruebas una encuesta donde el señor López Obrador llevara el primer lugar, Mario me daría mucho dinero. Ese mismo viernes, acabando el programa, en el noticiero de su estación, mencionaron una encuesta que se llevó a cabo en la UNAM. Ahí se destacó el primer lugar a favor de Andrés Manuel López Obrador, en la página de Google. También se ve dicho resultado. Mario, ¿cuándo nos vemos para que me entregue el dinero? No, pues la encuesta en mi casa también gana López Obrador. Sí. De hecho no se trató de una encuesta, fue una votación entre simpatizantes de Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel quedó en primer lugar, Peña Nieto segundo, tercero cuadri, y en el cuarto, chiquitita, casi inexistente, la chepina. Pero es que no tienen idea de cómo organizan, cómo planean una encuesta, toman un universo de diferentes posibilidades económicas, sociales. Variables. Sí, entonces primero hay que tener una idea de lo que es una encuesta, cómo se planea, cómo se organizan, cómo se definen las preguntas concretas, con claridad, sin que tenga opciones para contestar. Pues sí, no sé, quién sabe, no, 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 no se rían de nuestra amiga, no, es que, pues sí, no sé, quién sabe, no sé, quién sabe, no sé, quién sabe, no sé, no sé, tal vez, puede ser, quién sabe. Pues sí, puede hacer, como dijo Mario, en mi casa gana López Obrador, puedes hacer una encuesta familiar, otra entre amigos, otra en tu lugar de trabajo, otra si atiendes al público, pues tienes acceso a preguntarles, ¿no? Como un taxista que nos alegaba aquí también lo mismo. Pero insisto en que la de la universidad no fue encuesta, fue una votación entre grupos simpatizantes, nada más. No, no, pero estas sí son encuestas las que yo estoy diciendo. Sí, claro. Pero, pero no es una encuesta que sea válida para los seguidores de encuestas. Y a nivel nacional, pues la elección se va a decidir a nivel nacional, no por lo que piensan en la UNAM. Estoy tratando de salvarle el dinero a Mario. No, está bastante a salvo mi dinero. Tan a salvo que no tengo. Estela Rodríguez Sánchez de Benito Juárez tiene 52 años. Que falta de respeto la de la mesa, la del grupo, al recibir mi anterior mensaje, en donde evidentemente muestran falta de criterio y la poca credibilidad que le dan a su propio noticiero. Donde ellos dijeron que hubo una encuesta. Y como ustedes se creen, sábelo todos, ustedes dicen que no lo fue. Valdría la pena que lo escucharan y entonces solo así avalen lo que su propia estación dice. Me decepcionaron verdaderamente. Los creí más inteligentes. Pero se parecen a Capulina. No, yo entré en su defensa y dije que no era para reírse de ella. Y que nuestras explicaciones deben hacerle saber que, como lo señaló dos veces, Carlos Ferreira no es una encuesta. Nada más. Un segundito. Y el hecho de que... Aquí estamos aprendiendo juntos. Y estamos aclarando para mucha gente que no tiene una idea muy precisa. Pero es que el fanatismo a veces nos lleva a excesos. Debemos apoyar a quien nos caiga bien o con la creencia de que van a beneficiar al país, pero tratando de ver las cosas con equidad. Sí, sin perder de vista que una encuesta es un diseño de evaluación. Por lo tanto, el sustento es matemático y estadístico. Para que una encuesta sea representativa, debe tomarse en cuenta que la muestra sea de diferentes niveles, variables, lo que mencionaba Adela, y tiene un tratamiento 100% científico. Entonces, no puedes decir, yo te pregunté a ti, a ti, a ti, a ti, y ya con eso. No, no, no. Yo he puesto la prueba aquí a la lógica de nuestro auditorio. Primero, ¿cómo se hace la cuenta para saber cuántos cabellos tiene un ser humano o cuántos árboles tiene un bosque? Entonces, explico lo que dicen los que hacen esas mediciones. Toman un área determinada, tanto de la cabeza como del bosque, cuentan y luego dan un veredicto en cuanto a la generalidad del espacio. Esas son las encuestas. No se le puede preguntar a más de 100 millones de mexicanos, ¿no? No se les puede preguntar de a uno por uno, pero se toman muestras como de la cabeza y como del bosque. Y entonces se hace un definitorio. Recientemente se publicó parte de la metodología que se está usando en las encuestas, las encuestas diarias que están publicando, entre otros, el periódico Milenio, y los universos que toman son de 1.500 personas diarias. 1.500 personas que son consultadas, unas telefónicamente, otras en visita domiciliaria. Pero nunca pasan de 1.500 en el universo consultado. 1.552. Y a diferencia de eso, quien pudiera tener una aproximación muy superior a esto es Telmex, porque está mandando un aviso en donde te dice, si en este momento tuviera que elegir si es 1, si marca 1, es fulano, es 2, 3, 4. Es todo. Es gratuito y tú tienes que responder. El grupo de periodistas adpenedizos y refugiados en el país, encabezados por Jacobo Sabludowsky, que dice que nació en La Merced, pero que es de origen polaco, Joaquín López Dóriga, español, Carlos Alasraqui, también extranjero, Jorge Fernández Meléndez, argentino, y otro, Iriart, de origen chileno, y Juan Calderón, de origen español, todos ellos han hablado mal de López Obrador. Pues, súmele otros tantos, de mexicanos. Sabludowsky nació en México, pues eso no hay ninguna duda. Y además es producto de La Merced, más auténtico no podría ser como Totonacus Bulgaris. No, además, ¿qué argumento tan pobre el de este señor? Primero descalificar por la nacionalidad a personajes que, de alguna manera, han hecho una aportación. Me indigna que hable, por ejemplo, así, del gallo Calderón. Bueno. En principio porque ya no está. Sí, no, no, no. Y en segunda nunca se dedicó a la política. ¿Usted se llama Pedro Coronel? Usted es Pedro Sargento Soldado Raso. Pero Pedro Coronel... Es un pintor. Es un pintor zacatecano. Es un homónimo, pero yo lo degrado a sacatecano. Se ponen nombres. Soldado. Y no por otra cosa, sino... ¿Pedro Cabo? ¡Rascabo! ¡Pepo!